Y esa alma ya vi, ya no también, tú no también, amor Y la muerte que es tan mejor, la muerte de amor Y la muerte que es tan mejor, la muerte de amor Esa lágrima que tu sueño y me bendiga, bendiga, por así la mejor ¡Ay, que no te lo voy a dar, no te lo voy a dar, no te lo voy a dar ¡Ay, que no te lo voy a dar, 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 no te La libertad no también hay culpa, no también hay dolor Y la muerte que está traidora, nadie dice que un golpe voy La muerte que está traidora, nadie dice que un golpe voy Esa es la vida, son tus ojos, gracias madre de compasión Ya no llores ni despedida, despido amor, presidación Ya no llores ni despedida, despido amor, presidación ¡Felicidades, un fuerte aplauso! Gracias